Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, hace unas semanas subí un mini vídeo a Instagram donde os enseñaba, bueno no recuerdo si era un mini vídeo o era una foto del bullet journal donde os enseñaba, bueno pues la decoración de esa página y había unas pequeñas blondas de papel que os comenté que las hacía yo misma con las taladradoras de papel pero de bordes rectos, no para círculos y me preguntabais que como las hacía yo, realmente es súper súper sencillo y bueno no es que sea un método científico exacto, yo las hago un poco ahí a voleo y prácticamente lo indispensable es que me ayudo de la cuadrícula de la tabla de corte entonces divido el círculo y lo que hago es ir taladrando por esas líneas según el dibujo que puedo ver por aquí esto ahora probablemente no lo entendáis pero ahora vamos a pasar a la mesa y vamos a ver como hago el paso a paso para conseguir estas preciosas blondas de papel pues con una taladradora de borde recto así que si te interesa quédate porque empezamos bueno pues vamos a comenzar a hacer unas blondas como estas que tengo aquí en mi bullet journal que las he hecho yo misma y bueno esta es de la portada de abril y esta es de una página de un viaje que hice a Madrid hice también estas blondas para bueno pues para decorar esos días y bueno pues me preguntasteis que como yo hacía estas blondas con las taladradoras de corte recto es tan 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 sencillo o por lo menos a mi me lo parece que bueno pues he decidido grabaros el vídeo para que veáis exactamente como es porque a lo mejor con palabras me resultaba un poco difícil en este caso vamos a necesitar un par de papeles algo redondo de diferentes tamaños o el tamaño que vayáis a necesitar las taladradoras por supuesto de corte recto unas tijeras, un lápiz y una regla chicas para mi lo fundamental es poder dividir el círculo que vamos a necesitar para hacer la blonda y yo lo que utilizo es la cuadrícula de la tabla de corte en el caso de que no tengáis tabla de corte con que os imprimáis un papel más grande que el papel que el vuestro círculo y venga cuadriculado pues con eso os vais a poder ayudar ahora lo que vamos a hacer es dibujar el círculo del tamaño que mejor nos convenga y lo dibujamos en el papel y lo recortamos chicas yo en este caso voy a recortar dos círculos de papel uno más grande y otro más pequeño para superponerlos siempre quedan más bonitos en el caso de que queráis una blonda pues solo utilizar un círculo y ya está comentaros que con este tamaño de círculos que más o menos es como la palma de mi mano una cosa así un poco más pequeño va bien dividir el círculo en ocho partes si lo vais a hacer más grande probablemente necesitéis dividirlo en más veces porque el tamaño del taladro de la taladradora valga la redundancia probablemente resulte al ser el círculo más grande resulte pequeño entonces necesitaríais más divisiones para así no tener tantos huecos en blanco ahora según vayamos haciendo el proceso vais a entender lo que os estoy diciendo ahora bueno y ya una vez que tenemos los dos círculos de papel o uno o cinco o los que vayamos a utilizar llega el truquito del almendruco que es dividir el círculo en partes iguales claro para mí lo más sencillo es hacerlo así un poco como quien no quiere la cosa y me ayudo de la cuadrícula de la tabla de corte como estáis viendo lo que hago es intentar meter el círculo dentro de un cuadrado que entre el círculo dentro de un cuadrado imaginario dentro de todos esos cuadraditos que estáis viendo como estáis viendo la cuadrícula tiene algunas líneas más gruesas que otras bueno pues esa intento ponerla en el centro y teniendo en cuenta que el tamaño de los cuadraditos no es el mismo que el de mi círculo pues yo intento encajarlo ahí como puedo en un cuadrado una vez que tengo la vertical pues giro el círculo y vuelvo a hacer otra vertical hasta que divido el círculo en ocho partes iguales bueno como estáis viendo lo principal es hacer una vertical y una horizontal y a partir de tener como estas dos divisiones principales pues ya lo que hago es que por ejemplo veis que hay una línea vertical que roza el círculo y otra horizontal que roza el círculo por arriba bueno pues esas líneas cuando se cruzan ahí hago una pequeña marquita como estáis viendo con el lápiz mismo y hago lo mismo en las siguientes secciones que es donde vamos a volver a subdividir el círculo no sé si me estaréis entendiendo pero creo que hablando y viendo lo que estoy haciendo pues finalmente entenderéis lo que hago es muy sencillo es dividir el círculo esto podríais hacerlo perfectamente con un compás pero es que yo no tengo ahora mismo compás y yo cuando era pequeña odiaba el compás y me resulta no sé más rápido y más fácil hacerlo así porque ya le tengo el truco cogido y bueno siempre tomo de referencia esas marcas que hago en la tabla de corte y aparte tienen que encajar con el centro del círculo y entonces ya todo es perfecto y maravilloso veis como os enseño en la tabla de corte donde están los puntos pues esos los encajo los tres y paso la línea por encima y ahora sí que sí señoras y señores tenemos nuestro círculo dividido en ocho partes iguales y vamos a ver como pongo la taladradora para pues eso para tener una blonda preciosísima chicas yo en este caso tengo estas tres que las tres son de Tiger y las tres me encantan y bueno para este círculo pequeño voy a coger esta que... esta amarilla creo sí esta amarilla porque va a quedar muy bonito y veréis como lo hago bueno como estáis viendo la taladradora se puede ver veis ahí la forma perfecta y una vez que metes el papel por la taladradora veis nos vamos a ayudar de cada una de estas líneas mirad yo voy metiendo el papel y la línea va cruzando todo el centro de la forma del taladro bueno pues yo intento que coincida esa línea con todo el centro que pase por el centro del primer agujerito que pase por el centro de esa línea que ahora mismo esa línea no sería recortada y no se ve pero sí que se ve por el otro circulito pequeño y por el circulito central que queda exterior pues todo eso hago que encaje y una vez que lo tengo encajado presiono y ya se hace el taladro ¿veis? pues vamos a hacer esta... este paso con cada una de las líneas que hemos dividido y nos va a salir por arte de magia nuestra preciosa blonda chicas no lo he comentado antes pero bueno lo hago ahora que estáis viendo el paso a paso en cámara rápida todo lo que son dibujar líneas y trabajar lo hago desde... o sea desde el reverso no desde... a ver... lo hago desde la parte de atrás no desde la parte delantera para que todo lo pintado y demás quede oculto y bueno con la última línea que vamos a perforar pues nos sobraría como un círculo de papel eso es normal porque bueno en este caso al ser la forma del perforado así como redondito pues lo va perforando todo como no está el taladro pensado para hacer blondas obviamente os sobrarán algunos papelitos que bueno pues los iréis quitando y ya veis lo bonita que queda la forma ahora vamos a hacer otro círculo otra blonda perdón para que veáis la diferencia de un motivo a otro este como tiene forma circular pues queda mejor que otro por ejemplo pero bueno también queda bonito bueno y con el nuevo círculo pues volvemos a dividirlo de la misma forma que os comentaba antes ya sabéis que no tampoco tiene mucho misterio así que lo pasamos a cámara súper rápida para ir al grano en este caso voy a seleccionar un taladro con forma cuadrada como estáis viendo para que luego veáis o mejor sepáis defender la situación cuando nos encontremos que ya hemos taladrado todo el círculo y que el círculo exterior no ha cogido forma de blonda porque hay que retirar un circulito de papel como estáis viendo el procedimiento es el mismo hago que la línea que hemos trazado pase por toda la parte central de lo que viene siendo el diseño del taladro pues en este caso por el medio de ese rectangulito pequeño por el medio del corazoncito y nuevamente por el medio del rectangulito pequeño inferior y así vamos haciendo sucesivamente con todas las líneas igual que hicimos con la blonda anterior chicas como estáis viendo ahora entre taladro y taladro queda un espacio considerable bueno pues ahora cuando terminemos de taladrar lo que vamos a hacer es ir recortando a medida que nos interese pues con el cúter veréis como resulta bueno lo primero que hago es que me ayudo de la regla y con un cúter voy haciendo una pequeña línea entre taladro y taladro como estáis viendo para luego veis voy marcando una línea y así veis entre taladro y taladro vamos a ir separando el papel y luego vamos a ir con la regla también y el cúter recortando esos taladros que hemos ido haciendo por el contorno va a ser mucho mejor que lo veáis con la imagen porque por mucho que me explique creo que no me vais a entender así que mucho mejor con imágenes creo que así ahora mucho mejor verdad chicas vamos con el cúter recortando el contorno de este círculo y quedaría así que os parece no es la típica blonda pero bueno si tenéis un taladro recto de esta forma por ejemplo pues que sepáis que la blonda pues os quedaría así y bueno podéis incluso aprovechar esto resultante este círculo que ha sobrado pues para otra cosa y tendréis dos blondas diferentes de otro estilo pues así de guay que os parece a mí pues no sé me parece algo divertido diferente y original bueno chicas pues este ha sido el resultado de hacer blondas en casa con taladradoras de corte recto bueno y como veis si le tenéis de estas así como más especiales pues incluso os pueden resultar dos como en mi caso no sé contadme abajo en los comentarios que os ha parecido si os ha resultado fácil como a mí o no me he explicado bien por favor dejádmelo en los comentarios y bueno chicas esto ha sido todo este ha sido el resultado que espero que os haya gustado y sobre todo sobre todo que os haya parecido fácil porque bueno es más costoso comprarse una taladradora para hacer blondas circulares que bueno que si ya tenéis alguna taladradora de bordes rectos pues podéis aprovecharlas y creo que pueden salir cosas preciosas si os animáis a hacer vuestras propias blondas por favor etiquetadme en instagram si subís fotitos o dejadmelo en los comentarios porque a mí me encantaría ver las cositas que hacéis y nada más recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y también un enlace con todos los enlaces valga la redundancia de las cositas que utilizo en este vídeo nada más os comento que por aquí va a salir una pelotilla con mi foto por si todavía no te has suscrito a mi canal pues con pinchar ahí ya eres parte de esta familia y ahora sí que sí os mando un beso gigantesco y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao